Pero en las cosas como más digitales o que no son tan físicas, yo sí noto que están más abiertos que en España. Vale, pues ahora sí. Bueno, como veis, aquí está Adrià, cofundador de Bitbase. Estaba dudando ahí si co-CEO o cofundador. Que bueno, que al final es lo mismo, ¿no? El término de co-CEO además suena raro. Sí, yo creo que eso no ha dado. Al final yo creo que el cofundador no viene a ser que hay un fundador y un cofundador. Es un proyecto, es un padre y una madre, ¿no? De ese proyecto yo siempre lo defino así, ¿no? Alex que es el CEO y es el fundador, es el padre de Bitbase y yo soy en consonancia, pues, y su madre. Eso es. Bueno, pues nada, ya estamos por aquí con toda mi gente en directo. Voy a parar las alertas, familia, porque hoy tenemos invitados. No vaya a ser que de repente uno nos mande unos beats y diga... Pues no me gusta Bitbase, no pasa nada. No pasa nada. Es imposible gustarlo a todo el mundo. O sea, no lo vamos a escuchar. Luego podemos hablar de lo que queráis. Voy a estar mirando el chat, pero o no me gusta Carlos, que también me lo dice muchas veces, o me viene uno y me dice algo así. Pues como hoy tenemos invitados, lo vamos a dejar sin alertas. En realidad es mentira porque siempre dicen cosas bonitas. Tenemos una comunidad ahí muy buena. Y bueno, en fin, creo que gracias a vosotros, nosotros pudimos conseguir pues a un partner como es Bitbase, que para quien no lo conozcáis, que lo dudo, de todos los que están aquí, yo creo que os conocen absolutamente todos, pues son la red más grande que hay ahora mismo de cajeros de Bitcoin y de tiendas físicas, ¿verdad, Adrián? Así es, así es, Carlos. Después, a ver, tienes que tener en cuenta que Bitbase es un proyecto que ya llevamos cuatro años levantándolo y actualmente somos en España la red de tiendas y de cajeros más grande que hay. Y bueno, yo diría que del mundo no hay una empresa que tenga tantas tiendas físicas. Sí que hay empresas con más cajeros, pero los que son tiendas físicas de exchange de cripto también seríamos los más grandes del mundo. Luego, hay empresas en Estados Unidos con más cajeros, pero no disponen de formato físico de tiendas. Qué bueno, qué bueno. Eso no lo sabía yo. Además, el tema de las tiendas, nosotros cuando empezamos a hablar de colaborar, pues claro, nosotros que somos un poco como la antítesis... Ah, un segundo, me dicen por aquí que te suba el volumen. Vale. Ahora debería estar bien, Yago. Gracias. Probando, probando, probando. Sí, 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 sí. Ahora perfecto. Ahora lo veo que ya está en la zona amarilla. Llega el audio. Perfecto. Nada, lo que decía es que nosotros cuando estuvimos hablando para los inicios de la colaboración, nos llamó muchísimo la atención eso, ¿no? Los 27 puntos que teníais porque al final nosotros somos un poco la antítesis, lo hacemos todo. Prácticamente todas las personas del equipo trabajan en remoto, pero bueno, Víctor y yo teníamos la ilusión de que en un periodo corto de tiempo tuviésemos algún pequeño espacio físico. Yo no lo llamaría ni siquiera tienda porque lo valorábamos más como un, no sé, como una boutique, un sitio donde reunirnos. Y claro, cuando empezamos a hablar con vosotros y encima nos ofrecisteis, oye, que las tiendas de Bitbase están para que las aprovechemos, para que hagamos lo que queramos. Yo les he ido contando un poco a los chicos de, oye, que la comunidad Mr. Crypto, que sepáis que a lo mejor podemos, pues, yo que sé, hasta organizar eventos, hacer, o sea, aprovechar esa pata física, ¿no? De que tiene, que tenéis vosotros. Correcto. A ver, nosotros desde Bitbase siempre hemos querido hacer esa puerta al mundo y digital desde el aspecto físico, ¿no? Entonces, como bien tú decías, estamos en un sector completamente y digital, pues somos personas. Nos gusta quedar, nos gusta ver. Cuando queremos comprar algo, muchas veces también lo queremos ver, antes de poderlo comprar. En el caso de, pues, de vuestra colección y de ropa, que a mí me encanta, pues, oye, me la quiero bien probar, ¿no? Pues a ver qué talla, ¿no? Por eso sí que desde el primer día que nos conocimos con Víctor, contigo y con Alex, ya os dijimos que nuestras tiendas están y abiertas para vuestra comunidad y para vuestros proyectos también. Así que estamos súper contentos, la verdad, de poder estar trabajando juntos y de ser un apoyo común para las dos partes, Carlos. Es que, es que al final, Adrià, yo creo que esta colaboración, o sea, existían ya unas, o sea, porque no se nos ha ocurrido antes, pero existían ya unas, bueno, no porque no se nos haya ocurrido antes, también es que esto va como va, ¿no? Pues nos tuvieron que presentar. Nosotros, por ejemplo, la verdad, no hemos sido tampoco muy proactivos en establecer colaboraciones. Estos años nos hemos centrado más en, como en crecer, crecer a tope y un poco por esa cosa de que muchas veces tocas una puerta y a lo mejor, pues, la gente piensa, bueno, pero ¿tú quién eres, no? Pero por nuestro lado estamos súper contentos, sobre todo por la potencialidad que tiene, ¿no? Hemos empezado con, pues, con lo típico, ¿no? Con unas pequeñas ventajas para los holders que son unos descuentos que tenéis en todas las comisiones. Además, tenéis el, creo que es el doble de descuentos si sois holders del token de Bitbase. Y es que, joder, es que eso es el principio, porque las siguientes cosas que vienen, ¿no? Que también lo comentamos, que vamos a tener ropa de racks en todas las tiendas, lo cual, pues, va a establecer un flujo muy interesante, ¿no? Porque a nosotros es cierto que nos preguntan a veces de, ostras, ¿puedo probarme esto en algún sitio? Pues, nosotros a nivel operativo todavía no podíamos y tampoco hubiésemos podido ni siquiera en los siguientes años tener 27 puntos, eso te lo aseguro, Adrià. Así que yo, por ese lado, estoy contentísimo. Y luego, pues, todo lo que podamos poner nosotros más digital, pues, con la colección de los NFTs, que también hay un cruce ahí muy interesante, de utilidades y de los eventos, ¿no? Yo tengo muchas ganas de estructurarlo. Es verdad que estamos ahí un poco saturados a nivel de carga de trabajo para organizar todos los eventos y todas estas cosas, pero dad por hecho que, bueno, que con vosotros algo en formato físico, aunque sea una presentación o con cualquier excusa de algún producto nuevo vuestro, allí nos tendréis. Tenemos que hacer una quedada de comunidades. Al final, lo que buscamos es la, pues, digamos, la adopción. Y eso hay que hacerlo entre personas, ¿no? Con lo cual, yo estoy convencido, al igual que tú, y yo a nivel personal, antes de que ya habláramos, ya os seguía, ya os conocía, os admiraba. Me gustaba mucho vuestra filosofía. Incluso la, digamos, pues, y envidiaba, ¿no? Porque al final también uno cuando tiene una empresa en España sabemos lo jodido que es. Sí. Entonces, yo decía, mira, ojalá, ¿no? Y cuando los caminos de la vida, dos proyectos de habla hispana, de España y de, en este caso, vosotros con Andorra, pues, y se cruzan, ves un potencial de crecimiento enorme, ¿no? Al final creo que las sinergias son positivas. Creo que podemos ofrecer muchas ventajas para las dos partes. Así que emocionalísimos. Y las cosas que faltan por venir. Me estaba riendo porque, según lo estabas contando, estoy acordándome de dos anécdotas. Una la voy a contar yo y otra voy a dejar que la cuentes tú, que es la de esta contratación, ¿no?, que ha habido recientemente. Y yo voy a contar la del cajero, la de uno de los últimos cajeros que habéis abierto, porque estábamos hablando de España, Andorra, y fijaos hasta qué punto hay buena sinergia, ¿no? Que en una reunión de estas, pues, de cuadrar cuáles eran los objetivos de la colaboración, etc. La gente de BitBase hizo una cosa que nos llamó muchísimo la atención por, además, su capacidad de ejecución. Salió como comentario, yo lo sabéis, muchos de los que me seguís, ¿no? Nosotros, el tema de la gestión de la paquetería en Andorra es terrible. O sea, Andorra tiene sus cosas buenas, pero esta es una de las peores. Y entonces nosotros bajamos a la Seu de UJ para recoger los paquetes, ¿no? Y pues creo que estábamos comentando esto así de manera informal y entonces dijimos, bueno, hay un punto en el que hay, o sea, pasan cientos de andorranos todos los días, porque nosotros nos comentasteis que teníais esa idea de si abrir algo en Andorra, etc., que también es complicado, y de ahí surgió esa idea de, ostras, y si ponemos... Bueno, no surgió la idea, os la dimos y de repente un día nos encontramos un cajero de BitBase cuando íbamos a recoger los paquetes. Y claro, fue como hablar con Cris y, ¿pero qué ha pasado? Dice, sí, sí, hemos... Acción-reacción, hemos ejecutado. Así somos, no nos pensamos las cosas dos veces. Realmente estuvimos en Andorra en 2018, estuvimos ya en Andorra, pero sin pedir permiso. Y ese fue el problema. Teníamos un cajero en Andorra que nos lo sacaron a la semana por no pedir permiso, pedimos perdón. Y pensamos que, bueno, a raíz de la llamada que hicimos contigo y con Víctor, y nos comentaste de ese punto de recogida de, pues, de, digamos, y paquetes, y dijimos, tía, pues es un punto estratégico. Y fue 15 días y llamar, decir, oye, quiero tener un cajero aquí, llegar a un, pues, de acuerdo. Y ahí lo tenéis, para los andorranos que bajáis a la SEU. Oye, chapó, chapó, Adrián, porque la capacidad de ejecución, vamos, nos sorprendió, nos sorprendió muchísimo. Y, bueno, pues esperamos que, joder, que sea un cajero rentable, porque sí que es cierto que en ese punto pasa un montón de gente, lo van a ver, y, hombre, yo creo que también en Andorra, pues, todo el tema de cripto ahí es más friendly, que, a pesar de lo que os ocurre a vosotros, yo sigo pensando que es más friendly. Bueno, es que es raro, ¿no?, porque al final también hay cosas que necesitan de permisos y ahí son, creo que son lentos o que les cuesta, pero en las cosas como más digitales o que no son tan físicas, yo sí noto que están más abiertos que en España. Sí, estoy de acuerdo contigo, lo que también lo que nos pasa en Andorra, al final, digamos, ya intentando poder operar en Andorra dos años, es que, como bien sabes, ahí hay un lobby con los bancos importantes. Hay un lobby, hay cuatro bancos que casi son los que dominan, pues, digamos, y el país, ¿no? Y Exchange, como nosotros, nos pueden ver con un poco de ojo, ¿sabes? Claro, hay cosas que pueden interpretar como competencia, que entonces no van a ser tan amigables, pero lo que no consideran competencia directa da la sensación de que sí abren un poco más la mano. También te diré que nosotros, o sea, a título casi diría personal, Víctor y yo, pues peleamos todo lo que podemos y con los recursos que tenemos para que en el país se abrace la adopción y, joder, a nosotros nos encantaría que echaran para adelante las leyes y el marco regulatorio favorable para operar con criptoactivos, porque es un modelo muy interesante para este país que, además, está cambiando porque ya el secreto bancario y todas estas cosas que tenía antes no lo tiene. Entonces, tiene que buscar nuevas industrias y nuevas vías de ingreso. Yo opino como tú. Es decir, nosotros cuando nos sentamos con el gobierno de Andorra hace dos años, Alex y yo, le dijimos que en otros países como Malta o Estonia, que están aprovechando este mercado, ¿por qué no lo hacéis vosotros? Porque realmente hay mucho capital, hay mucho mercado y realmente es el futuro, ¿no? Entonces, bueno, se lo están pensando, pero son lentos, son lentos. En el aspecto de empresas como la nuestra, para otro tipo de perfiles, como ya has dicho, son muy rápidos. Sí, yo espero que en algún momento podamos servir incluso de palanca para esto, porque creo que acabará ocurriendo. Creo que acabará ocurriendo, pero, pues bueno, también hay que entender que es gente que tiene un negocio que dentro de lo que cabe es muy tradicional, ¿no? Y el país en general es muy tradicional, tienen... Joder, yo me río, ¿no? Muchas veces hay leyes y hay cosas que es que parecen medievales, ¿no? Pero, bueno, está claro que el futuro va por ahí.